esta dicha, esta dicha si lo quiere va esta dicha, esta dicha, mas que ahorita anda a soltar ay nano, nano espere, espere, como esta eso que termino otra vez con su chava, bien armando y la diana ayer andaba haciendo la bulla camarada no, no no que, no que no ha hecho bulla osea yo me puse bien no, no, no no, no tengo nada que yo no quiero amor porque vaya vaya ayer viene me dice camarón me siento solo, me he terminado con mi chava ay no le hice mucho caso yo porque ya se que tipo armando y la diana va no le dije nada va, después llego allá arriba yo, ya a dormir iba yo y me dice, me dicen por ahí, me dice pobrecito nano, me dijo terminó con la chava me dijo, juela dije yo, saque nano a tu, ah, jancy me dice dije yo, juela dije yo, saque nano con todo mundo se anda quejando que terminó con la chava entonces la pregunta es, pues si esta bueno, esta bueno va chivo, terminó con la chava la pregunta es, nano ha terminado de verdad con ella si, pero es definitiva ya o es como armando y la diana ya es como armando y la diana terminé pero hablamos y volvieron y volvieron y mientras estaba cuarentena salvo una oportunidad y todo eso pero hoy si definitivamente ya ya no, ya terminé ya ya, ya después pide una foto de ella y me dan ganas de escribirle y vine y y escribirle y y escribirle y y escribirle y porque los momentos que pague con ella se me venía a la mente rápido y ya te iban y vine y dije la única acción es que no la vea pero ni ni cuando entre a las redes sociales entonces la, 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 la bloqueada la, 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 la y también escribía y solo me dejaba en vista O sea que ya había terminado, ya no era lo mismo, ¿no? Hasta el teléfono puedes cambiar, pero el número no lo borras. Ay, Dios. Vaya, y después... Si el jeje te metió... Y después... Aunque la borres de Whatsapp, la borres de Instagram, aunque quebres el teléfono... Pero vete a explicar lo que he hecho. Hija, está hablando por la experiencia, por la vainilla ya. Se lo metió adentro y no solo adentro. Con la cuchara. Entonces él... Ella... La Jenny le cambió un teléfono. Le cambió chip. La Jenny le encerró por meses. Le dio riata. Casi la mataba. Y mire, y mire... Y el hombre sigue... No, tampoco, ya no. Y mire, y vamos a Jujutla, camarada. Y lo vemos... Ajá, cabal. Por eso ella mencionó Jujutla. No, yo no me acuerdo de dónde. Entonces, nano... ¿Cree usted que así se va a deshacer de un amor? ¿Ah? ¿Cree usted que así se va a deshacer de un amor? Si la Nayeli, la voz de la experiencia, le está diciendo, nano, que no es fácil. Ajá. O sea... No sé. No sé. No sé. Te digo... Te digo, ¿cómo la puedo superar? ¿Cómo? 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 Es que me fue... Es que me fue... Es que me fue... Es que me fue... ¿Cómo? No sé. No sé. ¿Cuál fue la que vio? Y... O sea que cuando... Cuando... Estoy igual que la Jessica. Cuando dijimos que íbamos a ir a pescar, dieron gracias a Dios que íbamos a ir a pescar. Creo yo. Va que sí. La que habicha estaba aburrida ya. De que no había hecho nada en todo el día. Cuando dijimos, vamos a pecar. Ok. Puso rápido. Y nano también fue el primero que puso. Ok. Puso. Para hacerlo más seguido. Ajá. Cabal. Si. O a buscar espantos a los coyotes que quieran darles la misión de ir a buscarlos. No. 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 La lechuza. No fuimos. Hay que ponerle emboscada, los coyotes. Ah, sí. La emboscada es como... La lechuza es como... Ah, rodearlo. Rodearlo. Ah, ok. Espérame así, para vos. Entonces, no, no. Entonces... De ahí sale, no deje de seguir. Eso es la reacción. Para no matar el masaje. Y por Facebook. También saqué a mis amigos. También dañado de corazón, camarada. Y que más, y que más, y que más. Y después... Alguien que no me importa a mí. Y después... O dañado. Dos, dos, uno de dos. O dañado o decidido. Aprenda, Armando, Armando. O dañado, camarada. Espere. El tiempo lo dirá. Al tiempo lo dirá si este sí es hombre. Y no como usted, camarada. Que no puede sacárselo de la mente. En WhatsApp. Una persona que esté decidida no va a tomar esas medidas para olvidar a alguien. ¿Cómo no? No. No, hijo. No. No, no. No, camarada. Porque cuando entraba... Escuchame. Escuchame. Lo que pasa, lo que sea. Si... No me interesa. Es lo mate que está haciendo. Lo veo bien. 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 Pero ahora sí no me interesa a la persona... No. Bien. Lo que pasa es que... Bien. Pues sí, pero ahora... Pero al principio era mejor alejarse de eso mientras superaba la situación. pero si no tenemos aquí el ejemplo el vivo ejemplo camarada no la puede bloquear, no la puede eliminar, no la puede la bloquea de whatsapp pero por teléfono le está mandando mensaje o llamándole entonces está el vivo ejemplo aquí que han tratado y no han podido en cambio no la ha bloqueado de todo donde sabe que tiene ahí el contacto con ella y le va a ser más fácil por eso dije yo, el tiempo lo dirá si le va a funcionar a la camarada exactamente así como usted va el contacto bloqueado el contacto bloqueado se puede ir y se bloquea la ventaja que tiene no la está viendo así todos los días al menos que la bicha lo bloquee pero imagina que el chiquirrin el chiquirrin ese tiene la ventaja que cuando lo ve le da sus sendas aquellas y le agarra las camisas y le dice abajo ahí o sea es más ventaja también para olvidarla pero aún así el camarada es masoquista es lo que más le gusta a él no la puede dejar a él no la puede dejar ajá cabal imagínese y en cambio el camarada ha hecho todo lo posible pero mejor alejarse así despacito y ya cuando no sienta nada por ella va a ver la foto cuando esté con el otro así le digo como fue ahorita empieza el camino no si yo no puedo meter el mando al juego por nadie yo por eso dije el tiempo lo dirá si el camarada sale igual que Armando ya mañana pasado iba a estar con la bicha otra vez y más que ya dejan pasar para la baja solamente yo de marcarilla en guac no hay otra no siento no siento no siento ajá ajá lo que te iba a decir vayas ya pasó la primera vez ajá la primera vez de eso ya pasó ya dijo que había terminado con ella y volvió con ella entonces la puede bloquear pues lo que quiera Armando de igual manera yo sé que hacía eso también la bloqueaba y todo ella lo bloqueaba porque a mí me gustaba ¿a quién le bloquea? la bloqueaba entonces eso es lo que yo te digo cuando la persona te interesa no importa que lo bloquees no importa que hagan lo que veas pero si te interesa si lo bloqueaste es porque te interesa es porque te duele estar todavía en contacto sí, sí pero es una medida es una medida para tratar y que no le funciona a todos pues sí, cabal díganos chiquirrín díganos y no es por echarle mal a este camarada no es por echarle la maldición que tiene usted pero este camarada me decía muchas cosas sí, ahí tiene razón ¿sabe qué es la camarada? si la quiere y todo y le dijo que haga sí, aquí ah, entonces si la quiere y todo camarada es por gusto usted dice que tiene un 80% de posibilidades de que vuelve con la gente ajá no, 99 diría yo ajá díganos lo que pasa es que él a veces se ha tenido por los tíceres de la gente que es una aquí que es una aquí gracias Diana gracias disculpe pero yo gracias Bessy gracias Bessy gracias Nayeli gracias Nayeli gracias Jessica gracias Miki y esto me lleva me lleva a la siguiente pregunta ¿por qué terminó con su chava? ¿por qué? no digas hijo no, aunque ustedes me hubieran dicho no lo hubiera dicho yo es que estamos metiendo en la pata demasiado ¿no? no, no, no no, no no, no no, no no, no que lo mire hijo que lo mire uno tiene dos parolotes así de grande para ver las cosas y si yo no miro las cosas no me puede mostrar el aspecto de que yo al principio yo le dije nada no, mira es esto pero o sea ¿qué tal la bicha ha cambiado hoy más adelante? diga ¿sabes? la deja ir ¿qué tal la bicha ha cambiado? pero ¿de qué era? ¿de qué era? ¿qué era? espérate 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 por eso le digo de que hoy lo voy a contar Bessy Bessy pero de que de que a usted le consta que era era ¿era qué? que era lo que usted le decía ¡ah! no, pero a mí pero pudo haber cambiado pues sí hoy ya ya pudo haber cambiado todos tenemos derecho a cambiar sí Mickey Mickey a usted le consta de que era también todos tenemos derecho a cambiar y una oportunidad a la cualquiera ella está cambiando no se haga así volver con ella oye ¿qué es lo que le dijo a Nano? ¿qué es lo que le dijo a Nano? y me gustó me encantó como Nano se lo dijo a la Bessy allá en el maguey porque le dijo mira a mí me han dicho muchas cosas de vos y no por eso por eso las voy a creer si yo no las he visto y no yo por lo que yo tanto pues sí pero porque lo aplica con la Bessy y con la Nano ya no la aplica pues si acaso por eso terminaron no o sea me refiero pero no sabemos el por qué Nani díganos Nano que no diga 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 fue lo que me dijiste de la maga no porque va a regresar ah pues eso fue pues eso fue eso fue pues Nano Nani contame yo no le voy a decir a nadie no 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 mire que llega a las 3 bichas porque yo creo yo sé la que sé si la bicha no aquí está igual que la nani Nani si la bicha que viene lo mismo lo mismo no pero aquí a ver no pero aquí no pero aquí a ver la bicha viene a nadie no 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 la lo que pasa es que quien la que le decía la hueva creo que le dijo Miki y la Bessy yo siento que la Bessy porque yo le dije ganando lo que le yo siento que sí yo sí la siento o sea como quien dice que la bicha le ha ganado un bicho pero no tiene resentimiento como ella ahí sí te equivocada entonces aclaren no aclaren